Hola a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo módulo dedicado a la Unión Europea como proyecto de paz. A veces en nuestro día a día cuando hablamos y pensamos en todos los diferentes temas que afectan a nuestra actualidad en Europa nos olvidamos de que la Unión Europea es un proyecto de paz que incluso en 2012 le dieron el premio Nobel de la Paz por contribuir a transformar Europa de un continente en guerra a un continente en paz. Efectivamente las dos grandes guerras iniciadas en el viejo continente y amplificadas globalmente fueron el caldo de cultivo para generar e implementar un proyecto de integración único que evitará conflictos armados. Entonces la Unión Europea surge de la evidente exigencia de lograr una paz duradera en el continente que había sufrido una violencia sin precedentes. Sin embargo este enfoque dedicado a la promoción de la paz en sentido no sólo de paz negativa sino también de paz positiva con una perspectiva de reconciliación, promoción de la democracia y respeto por los derechos humanos es la que ha guiado el desarrollo de todo el proceso de integración europea en las décadas posteriores. En resumen podemos decir que tanto la paz positiva como la paz negativa han guiado todas las acciones dirigidas a construir una unidad en Europa. El punto de partida ha sido como decía lo que ocurrió a comienzos del siglo pasado que fueron las experiencias totalitarias que se vivieron en Europa, es decir, entre otras el fascismo, el nazismo y el estalinismo. A pesar de sus diferencias estos tres grandes regímenes se diferenciaron de otras formas de gobierno principalmente por la forma particular en la que utilizaron el terror como instrumento de poder y dominación con el objetivo de controlar de manera absoluta la vida política y social. Muy brevemente explicaremos lo que fue el nacionalsocialismo también conocido como nazismo. El nazismo es una ideología que definió el régimen que gobernó Alemania desde 1933 hasta 1945 con la llegada al poder del partido nacionalsocialista obrero alemán de Adolf Hitler. Esta ideología se basaba en un régimen de partido único que depositó en su líder también conocido como el Führer el control total de todas las instituciones y organizaciones de lo que fue denominado el tercer Reich. Para asegurarse el control total sobre el estado Hitler estableció un régimen represivo y policial que vigilaba todos los aspectos de la vida cotidiana de sus ciudadanos y ciudadanas y reprimía no sólo a los judíos sino también a todas aquellas personas que se opusieran a su gobierno. Además a través de la propaganda y el control de los medios de comunicación y la educación estatal se buscaba controlar el pensamiento general e imponer el culto de la personalidad y la ideología del Führer encarnado en los símbolos del nazismo. Además como sabemos muy tristemente este régimen se destacó por combinar sus fundamentos racistas e imperialistas. El antisemitismo racial con la superioridad genética de la raza aria y la idea de la expansión del espacio vital condujeron a la tragedia del holocausto y la segunda guerra mundial. Por otra parte el fascismo que se instauró en Italia en los años 20 con el ascenso al poder del partido nacional fascista encabezado por Benito Mussolini fue un régimen totalitario en diversos puntos conectado con el nazismo. Al igual que el nazismo el fascismo fue un régimen nacionalista de partido único y personalista y que promovía políticas expansionistas. Asimismo se basaba en el culto de la personalidad del líder también conocido como el duche en la propaganda y en el control de los medios de comunicación y de la educación en la persecución de los opositores y la discriminación de las minorías aunque el discurso racial fue menos intenso y central que en el nazismo. Por último la tercera experiencia totalitaria fue el estalinismo que Stalin impuso en la unión soviética desde que tomó el poder en 1922 como secretario general del comité central del partido comunista hasta su muerte en 1953. Nuevamente nos encontramos con un régimen en el que el terror y la represión otorgaron a Stalin el control total del partido comunista del estado y de la sociedad soviética. A través de la propaganda y la censura estableció el culto de su personalidad y el control de los medios de comunicación como parte de su sistema de gobierno. Para asegurarse el control total impuso una política de vigilancia y persecución extrema sobre todo contra aquellas personas que consideraba sus opositores. Este régimen de terror dio lugar a encarcelamientos, ejecuciones sumarias, confinamientos en gulags o centros de trabajo correccional que en su mayoría estaban en Siberia. Por supuesto no debemos olvidar que durante el siglo pasado muchos otros países europeos pasaron por experiencias dictatoriales terribles como fue el caso de España, Grecia o Portugal y los países del este de Europa como Hungría, Polonia o Rumanía entre otros. Las flagrantes violaciones de los derechos y las libertades fundamentales fortalecieron el deseo de paz del continente y animaron durante varias décadas el deseo de asegurar el establecimiento de democracias estables. La posguerra influyó en el proceso de integración de la Unión Europea porque tras las guerras existía una necesidad de reconstrucción de los sistemas políticos y de las sociedades en multitud de países debido a los graves efectos financieros, a la escasez de materias primas esenciales, a la destrucción de infraestructuras y propiedad urbana y a los bajos niveles de producción y exportación entre otras cosas. Así desde las cenizas de la guerra se empezó a promover el proceso de integración europeo. Claramente no nació de inmediato la Unión Europea tal y como la conocemos hoy en día. El proceso de integración fue largo y pasó por diferentes etapas. Podemos identificar cuatro etapas fundamentales que ahora veremos muy brevemente. Además, estas etapas las debemos tener en cuenta a la hora de analizar las políticas europeas en tema de memoria democrática de las que hablaremos en el próximo módulo. Haciendo referencia a fechas relevantes para la historia europea, podemos decir que la primera etapa va desde el llamado Congreso de la Haya en 1948 hasta el Tratado de Roma en 1957. Ya a partir de los últimos años de la Segunda Guerra Mundial empieza a formarse un movimiento sociopolítico comprometido con la integración de los estados continentales, que más tarde se llamará europeísmo. Este movimiento fue empujado por diferentes pensadores y políticos europeos que son los llamados padres y madres del proyecto europeo. En el contexto de devastación material de la posguerra, en los que los países europeos se encontraban en medio de las tensiones bipolares, se creó el Comité de Coordinación Internacional de los Movimientos por la Unidad de Europa, que consiguió reunir en la ciudad holandesa de La Haya el llamado Congreso de Europa entre los días 7 y 10 de mayo de 1948. La primera propuesta europeísta, formulada por Churchill en 1946, conectaba con la idea de crear un Parlamento europeo y proponía como primer paso la existencia de un Consejo de Europa para la creación de los EEUU de Europa. Allí se gestó la Constitución del Consejo de Europa, finalmente creado en mayo de 1949. Desde este Consejo saldrá, precisamente un año después, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que sigue vigente hasta hoy en día. Sin embargo, la creación del Consejo de Europa ponía de manifiesto que los gobiernos no estaban dispuestos a ceder prerrogativas, por lo que en 1950, a través de la denominada Declaración de Schumann, se hizo evidente la voluntad de apostar por una construcción europea orientada a la creación de solidaridades de hecho. De ahí, seis países que fueron la República Federal Alemana, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo decidieron crear una organización diferenciada que se ocupara de un asunto concreto, el problema de la escasez del carbón y del acero que sufría buena parte de Europa. Así, en 1952, a través del Tratado de París, se crea finalmente la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, también conocida como la CECA, con el objetivo de crear un mercado común, mejorando la producción del carbón y del acero e intensificando el comercio. Este tratado fue uno de los gérmenes de la integración europea. Estos son documentos fundamentales porque en ambos, tanto en la Declaración de Schumann como en el preámbulo del Tratado de París, se hace referencia por primera vez a la necesidad de contar con una Europa organizada para garantizar la paz en el continente. Dado el éxito de la CECA, en 1957, los mismos países firmaron los Tratados de Roma, que crearon la Comunidad Europea de Energía Atómica, más conocida como Euratom, y la Comunidad Económica Europea, que sentaron las bases para la creación de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos. Los Tratados de Roma abrieron una segunda etapa, que va desde 1957 hasta 1973, cuando la Comunidad Económica Europea empezó su expansión hacia otros estados europeos que fueron Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. Esta etapa, por un lado, confirmó que los beneficios económicos del mercado común habían logrado mantener la paz en un continente que se encontraba en el medio de la llamada Guerra Fría. Y por otro lado, en esta etapa se empiezan a ver los efectos de la llamada Ola de Democratización, que serán más evidentes en la tercera etapa y que llevó a las transiciones democráticas en España, Grecia y Portugal. A partir de 1973, la Comunidad Económica Europea comienza una expansión mayor y el panorama democrático europeo va cambiando progresivamente como efecto de lo ocurrido en la segunda etapa, lo que conlleva a la aceleración del proceso de integración europea. Y efectivamente, es en 1979 que se llevan a cabo las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo. Este periodo termina con la firma del Tratado de Maastricht, que es en todas las bases de la Unión Europea tal y como las conocemos hoy en día. Este tratado lo firmaron un total de 12 países, Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, reuniendo así a toda Europa Occidental. Además, modificó los anteriores tratados y creó una Unión Europea basada en tres pilares, las comunidades europeas, la política exterior y de seguridad común y la cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior. Por último, es importante destacar que el Tratado introdujo en el derecho de la Unión la noción de la ciudadanía europea, permitiendo a los ciudadanos y ciudadanas circular libremente y residir en todos los Estados miembros. A partir de 1992 se abre una cuarta fase. En esta fase se produjo la mayor ampliación de la Unión Europea, en la que se adhirieron Austria, Finlandia y Suecia en 1995 y la mayoría de los países que componen la Europa del Este en 2004. A medida que la Unión se expandía geográficamente, los países miembros se ligaban cada vez más a una red compleja de relaciones institucionales, sociales y políticas. Se adoptó la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión a comienzos de los años 2000 y más tarde se llegó a la adopción de los Tratados de Lisboa en 2007, que modificaron los tratados existentes de la Unión Europea, rediseñando el orden institucional de la UE tal como la conocemos hoy en día. Todo esto hizo que las áreas en las que la Unión Europea tenía influencia fuesen incrementando, lo que trajo consigo un proceso de construcción de una identidad europea basada en los valores primordiales de la paz y la democracia. Finalmente, cabe destacar que en los últimos años la Unión Europea ha actuado como agente de paz en situaciones antidemocráticas alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, la UE ha sido uno de los actores principales en la construcción de paz en Colombia. Bien, pues después de haber estudiado a la UE como proyecto de paz, nos vemos en el siguiente módulo que tratará sobre las políticas de memoria de la UE.